Omar Chaparro y Marta Higareda conversan en Instagram a través de su Instagram oficial. El comediante Omar Chaparro publicó un video en el que aparece a bordo de un avión platicando con la actriz mexicana Marta Higareda sobre el huachicoleo, y en medio de la conversación salió a relucir el nombre de Ninel Conde. Marta Higareda destacó con humor que Omar Chaparro no sabía qué es huachicol, luego de que el comediante preguntara a través de Twitter de manera humilde y terminara acribillado por la e-policia internetera entre burlas y respuestas graciosas. Omar Chaparro acepta su error ante este hecho, Omar Chaparro no tuvo otra opción más que aceptarlo y dijo que por su ignorancia casi lo llamaban el nuevo Ninel Conde de Twitter. Instantes después de la respuesta de Omar hacia Higareda, aparece Ninel Conde en escena y le pregunta a Chaparro, ¿qué dices de mí, Omarcito? Pues la actriz y cantante se encontraba sentada detrás de ellos en el avión. Salen a relucir errores de Ninel Conde, el bombón asesino, ha sido duramente criticado en múltiples ocasiones por los errores que ha cometido en las redes sociales, pues... Llegó a confundir un tsunami con el surimi, una comida japonesa. Por lo que aprovecharon para sacarle una... risa a sus seguidores a través de mencionar estos errores de Ninel con tono de broma. Los comentarios en las... redes no se hicieron esperar y la mayoría dijo que es la verdad, pues Ninel Conde ha causado vergüenza por... Sus declaraciones. Suscríbete al canal.